Bueno, me voy a estar realizando lo que es el bypass gástrico y es básicamente la salud es uno de los principales motivantes para que me haya decidido realizar esta operación. El bypass está clasificado dentro de uno de los procedimientos malabsortivos. Hay ciertas clasificaciones, entre ellas la restrictiva, que así se han manejado muchas, en las que engloba lo que es la banda gástrica, lo que es el valor gástrico, la manga gástrica, la aplicatura gástrica. Todas tienen por finalidad disminuir la capacidad gástrica. Aquí lo que hacemos es una cirugía mixta, es una cirugía de tipo restrictivo y de tipo malabsortivo. La cuestión del sobrepeso ha sido algo que he tenido desde que tengo ocho años. Bueno, en ese entonces puedo decir, ah, está gordito, no se notaba tanto, no era algo tan problemático como hoy en día, pero fue algo que gradualmente, conforme fui creciendo, sí se volvió algo mucho más complicado para mí. La gente en el momento cuando le dices, ah, es que estoy gordo y estoy pensando en hacerme una operación, lo primero que te dicen es, pues, mejor deja de comer, ¿no? Entonces como que, por alguna razón uno, cuando dices que tengo problemas, no es fácil que te crean. Y eso es como que una primera barrera que tiene uno que lograr vencer. Pues me acerqué con el bariatra, con el doctor Treviño, y le dije, mire, esto es lo que pasa. Tengo tantos años tratando de bajar de peso, he pasado por este tipo de dietas, he realizado este tipo de ejercicios, no he tenido éxito. Entonces, lo primero que me dice el bariatra es, ok, necesitamos exámenes. Se deben hacer los estudios preoperatorios reglamentarios, eso no, exámenes de sangre con determinaciones de ciertas vitaminas preoperatorias y los generales, entre ellos tiroides, cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, cómo está su hígado, cómo está la función química, todo esto, y una de las funciones principales es la función nutricional. La efectividad de un procedimiento de este tipo está hasta los tres años, tres años, cuatro años, en cuanto a pérdida de peso. Todavía hay que estarlo vigilando, sus niveles en sangre, tanto vitaminas, nutrientes, etcétera, etcétera. Hace un año yo estaba pesando 220 kilos. Ahorita el último peso que tuve, que fue hace dos meses más o menos, estaba en 136, si no me equivoco, pero ya en estos dos meses yo creo que ya debo de estar como en 120 y tantos. Estamos hablando casi de 100 kilos que he perdido, de puro peso. Con todo lo que he pasado en este año, trato de pensar más en lo que he ganado que en lo que he perdido, porque normalmente uno diría, no, pues es que perdí tantos kilos y que no sé qué, y eso creo que es solo irse con lo superficial. Empieza uno a recuperar vida, o sea, todo este peso que uno carga no solo es físico, sino que también es como psicológico y emocional. Creo que el hecho de que tengas todo un equipo de respaldo que no solo se preocupan de ver una parte de la salud, o bueno, en este caso de mi evolución después de la operación, lo que ayuda es que pueda darle, me puedan dar una orientación adecuada de qué tengo que hacer para mantenerme saludable. Es una inversión en uno mismo. Yo la verdad digo, ha sido un año en que he estado trabajando mucho con este tema y, como les digo, pienso más en lo que he ganado que en lo que he perdido. O sea, el dinero va y viene, es lo de menos. Lo importante es que ahorita puedo convivir y estar con mis amigos y estar con mi familia y estar con todas las personas y hacer las actividades que a mí me gustan sin la mortificación de es que tengo demasiado peso. No se vayan con la falsa información que muchas veces se da por las redes sociales. Es mejor acudir con un profesional para que les aclare dudas, tengan la posibilidad de hacer una elección adecuada. Siempre hay que evaluar y ver quién es candidato para una u otra cosa. Gracias. 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 Gracias.